Pedro, este es Pedro protagonista que analizamos enseguida su papel, pero ojo al detalle, a la derecha. Está Pedro algo serio, mirando al césped y como ausente. Él da la victoria, pero se siente quizá ya fuera del club. Después de la etapa de Frank Reichardt, el control de los banquillos lo tomaría Pep Guardiola, quien desde un principio dejó claro que tenía la intención de hacer una gran limpieza en el vestuario. Por ello, se deshizo de jugadores que consideraba problemáticos, como lo fueron Deco, Ronaldinho y posteriormente Samuel Letó. Y a su vez, Guardiola apostó por jugadores jóvenes con un perfil humilde para mantener la estabilidad en los vestuarios. Dos de los nombres a destacar fueron los de Sergio Busquets y Pedro Rodríguez. Dos futbolistas que en un futuro tendrían roles muy importantes en el club, ya que serían piezas claves en los triunfos del Barça en aquellos años. El canario Pedro Rodríguez, aún perteneciendo al Barcelona B, participó en 14 partidos con el primer equipo aquella temporada, incorporándose poco a poco a la plantilla. En la Supercopa de España del 2009, marcaría su primer gol como Blautena, y esa misma semana firmaría su contrato profesional con el primer equipo del solo club Barcelona. Por lo que a pesar de que el Barça contó aquel año en el ataque con Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Leo Messi, y de recambio tenían a Jeffren y a Bojan Kirkic, Pep Guardiola le daría la oportunidad a Pedro de demostrar su nivel en el campo. Y a pesar de que Pedro no fuese el más veloz, el más regatador, contara con el mejor tiro a portería, era un jugador que era bastante completo en todos los aspectos a pesar de que no estacas en especial en ninguno de ellos. Eso sí, su trabajo de presión es pocas veces visto en los atacantes, que normalmente se les atienden del balón una vez lo pierden. Pedro rendiría muy bien para el equipo aquella temporada, marcando en la próloga el gol de la victoria en la Supercopa de Europa del 2009, y dando un nivel muy bueno a lo largo de todas las competiciones, participando en sus 22 partidos y marcando 23 goles, quitándole cada vez más minutos a Thierry Henry, y consolidándose como uno de los jugadores más recurrentes en las alienaciones de Guardiola. Para la temporada 2010-2011, el Barça traspasaría a Ibrahimovic y a Henry, y en cambio ficharían a David Villa, un futbolista que marcó una época en la Liga Española, y que era del perfil que Guardiola buscaba, porque el cliente del ataque catalán estaría formado por Messi, Villa y Pedro, un cliente que a pesar de que no fuese tan mediático como el de la temporada pasada, fue uno de los más exitosos de la historia del Barça. El equipo azulgrana firmaría la cual sería una de las mejores temporadas que hayan hecho jamás. Entre los tres, marcaría un total de 98 goles, que contribuyeron a que el Barça ganase con solvencia la liga de aquel año, logrando una victoria histórica de 5-0 frente al Real Madrid, donde Pedro marcó el segundo tanto. Llegarían hasta la final de la Copa del Rey, donde caerían por la mínima al encajar un gol en la próloga frente al Real Madrid, y además ganarían la Champions de aquel año, ganándolo por 3-0 al Manchester United en la final, en un encuentro donde los tres atacantes del Barça marcaron un gol, siendo Pedro quien abriría el marcador en aquella final. Terminando la temporada de una forma excelente, en la que marcó 22 goles, de los cuales varios fueron los partidos importantes que emplazaron la historia del club. Pero para la siguiente temporada, el FC Barcelona ficharía a Alexis Sánchez, quien a pesar de ser un jugador muy talentoso que mostró más tarde su nivel en el Arsenal, en el otro perspectiva, su llegada al Barça fue un error. El chileno nunca llegó a funcionar del todo en el conjunto azulgrana, y teniendo un ataque a Messi, Villa, y además a Sánchez, por el cual el club hizo una gran inversión pagando cerca de 40 millones por él, era obvio que el sacrificado iba a ser Pedro. Y así fue. En las dos siguientes temporadas, Pedro tendría menos minutos que antes, pero a pesar de ello, seguiría trabajando bien y aportando al equipo, marcando 13 goles en la temporada 2011-2012, y 10 en la temporada 2012-2013. En el verano del año 2013, David Villa saldría del Barça, y ficharía por el Atlético de Madrid. Pero la directiva de Sandro Rossell ficharía a Neymar Jr., quien obviamente estaba por delante de Pedro en las convocatorias. A pesar de ello, Neymar sufrió varias lesiones en la temporada del Tata Martino, por lo que Pedro se unió al tridente del Barça junto a Messi y Sánchez en muchos partidos, llegando a marcar 19 goles en la temporada 2013-2014. Pero ante el gran salto de calidad que dio Neymar con la llegada de Lucien Zic en la siguiente temporada, era evidente que Pedro tendría a tener cada vez menos minutos. A pesar de ello, Pedro logró marcar 11 goles y cumplió más que congreses en su rol de suplente en el equipo. En el verano del 2015, anunció que buscaría una salida del club, y su último partido sería en la Supercopa de Europa contra el Sevilla, donde entraría en la prórroga en el minuto 93 de partido, con el resultado empatado a 4 goles. En el minuto 116, marcaría su último gol vistiendo la camiseta del Barça, el cual le daría el título al equipo. Pedro Rodríguez llegó a disputar un total de 321 partidos con el Barça, en los que marcó 99 goles y dio 59 asistencias. Y a lo largo de esos 6 años que estuvo en el primer equipo del Barça, Pedro no causó problemas en el vestuario ni tampoco fue protagonista de ninguna polémica. Fue un jugador tremendamente infravalorado a lo largo de toda su carrera, en gran parte por no ser tan mediático como otros futbolistas. El propio Barça no supo apreciarlo lo suficiente, mirando los infinitos fichajes millonarios que hizo el Barça para fichar jugadores que iban directo hasta el banquillo, deteriorando su valor y sus carreras, hubiese sido mejor convencer a Pedro para que se quedase, ya que el Canario sigue jugando incluso a día de hoy, con 36 años. Una pena que Pedro no se quedase en el Barça un par de temporadas más, o que incluso se llegase a retirar en el club. Junto a compañeros y familiares, Pedro ha querido despedirse del Fútbol Club Barcelona en una rueda de prensa. El Canario pone rumbo al Chelsea, donde ya ha anotado su primer gol. El motivo de su salida ha sido la falta de minutos. El Londres espera jugar más que en Barcelona. Pedro ha asegurado que su sueño era retirarse en el Barça y que lo fácil para él habría sido continuar en el equipo Blaugrana. Con lo que hubiera sido quedarse aquí, no jugar, ganar todo y salir bien en la foto, como siempre digo, pero bueno, no es lo que quería. Y es que por la falta de minutos, Pedro no ha podido ser muy feliz en la última temporada. Y bueno, en ese sentido sí que he estado a lo mejor un poquito más triste, infeliz en ese sentido. En su nueva etapa, Mourinho será su entrenador. El portugués le convenció para que fichase por el equipo inglés. Así que es verdad que me llamó, estuvo hablando y bueno, la verdad que me gustó su conversación, me gustó sus palabras y él me dijo que estaba interesado en hacer el club más fuerte, que pensaba en mí y que bueno, así fue, la verdad que me convenció. La verdad que ya es difícil, ¿no? Yo volver, yo he hablado ya muchísimas veces con Joan, con Xavi, he hablado con mucha gente, incluso desde anterior cuando estaba Bartomeu y todo. Yo he intentado siempre volver de alguna manera u otra, como sabéis, para mí Barcelona es mi casa, es mi equipo, todo el mundo tiene un equipo, este es el mío. Yo siempre lo digo claramente y abiertamente, no quiere decir que no vaya a defender los colores de la mejor manera posible y al 100% profesional en los equipos que estoy ahora, pero al final el equipo de corazón uno tiene uno. Y yo en este caso, obviamente, este es el mío, ¿no? Como te digo, creo que es muy complicado que yo vuelva por muchos factores, por edad, por muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente, claro, a mí me encantaría, ¿no? Sería para mí, yo creo, el cierre perfecto, idóneo de una carrera que la verdad que para mí ha sido bonita, ¿no? Poderme retirar aquí sería espectacular, ¿no? Pero bueno, como lo veo lejano y difícil, es algo que no me planteo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Suscribíos al canal, dadle a me gusta y compartid el vídeo. Nos vemos en la siguiente. Déjadme vuestra opinión en los comentarios.